Vengo a cantarte, madre querida, mi más bonita canción Porque eres tú mi tesoro, que en el mundo adoro, sin comparación Hoy que es un día tan grande, hoy día de las madres, mis notas te doy Quiero dar gracias al cielo, que te ha conservado por tu bendición Quiero dar gracias al cielo, que te ha conservado por obra de Dios Soy de ti, soy de ti, porque Dios hizo así Porque tú alumbras mi vida, y la vida que llevo te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida, y la vida que llevo te la debo a ti Soy de ti, soy de ti Porque Dios quiso así Porque tú alumbras mi vida, y la vida que llevo te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida, y la vida que llevo te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida, y la vida que llevo te la debo a ti